Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Ay, ay, ay. Me siento muy orgulloso de que uno de los vídeos más vistos de mi canal sea de entusias. ¡Hostias! No te creo. No, 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 no tiene sentido. No, de loco, de loco, de loco. No, no, olvídate, olvídate. No tiene sentido. No, no. ¡Vamos, hija! Vamos a jugar entusias. Hacedme caso. La estima. Hacedme caso. Pero ¿por qué no me hacéis caso? Hacedme caso. La estima. Comunicación automática. Sí. Sí. No, no, es que esto es híbrido. O sea, es una caja CVT. Creo que el Citroën C3 ha hecho más por el canal que muchos videojuegos enteros directamente. El Citroën C3. Y qué maravilloso. No te has cambiado de marchas. ¿Y esto qué? No te has cambiado de marchas, tío. ¡Hostia, el Merzada! ¡El Merche! ¡Hucha! No veo. Con la estima no veo. ¡Hucha, el Merzada! ¡Que se ha venido arriba! ¡Se ha puesto Farruko! He hecho que quiera dificultad. Toma dificultad, cabrón. ¡Me encanta! ¡Que me cierran el Super! ¡Que me cierran el Carrefour! ¡Los van a descuento! ¡Cadúcan hoy! No, me va a poder. ¡Me va a poder! ¡No! ¡Estima! ¡Estima poderosa! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Pues, me ha podido el Mercedes, ¿eh? Porque le he dado confianza de primera. El C3. El C3. El C3. El C3. ¡No! ¡El TT no, tío! ¡El TT no! Nivel de tuning 3. ¿La subiremos a nivel de tuning 10, tío? Ojito. Todoterrenos y monovolúmenes. Un Land Cruiser serie 100. Un pajero corto. Una Nissan Air Grand. También estaría guapo, que es un trasto de más grande que la... Que la... Que la estima, ¿eh? Una Honda Odyssey y un Forester. Escúchame, me pinta. Blasilea que tiene esa apoteósica, ¿eh? Y yo iba a cambiar de marcha. ¡Ay, infeliz de mí! ¡No! ¡Me pilla la Odyssey! Esa es la Odyssey. Sí, esa es la Odyssey antigua, creo. Perdón. Yo creo que esto es bastante Q3 spec, ¿eh? En su cuba dos monovolúmenes peleándose por ganar la carrera. Y uno de ellos es hibrido. Y rosa. Agárrala, agárrala, agárrala. Yo creo que podemos, ¿eh? Oye, por fin, esto se está complicando, ¿eh? Cosa que me gusta. Cosa que me gusta, ¿eh? Me estaba rayando con el tema de la dificultad nula que tiene esto de primera. Ahora sí. La cosa era elegir el coche correcto. La cosa era empezar con el coche correcto, tío. Es que parece que quiere morir, tío. Que quiere que la dejen morir tranquilamente a la estima. Con el sistema híbrido. Está deseando que salte el fallo de batería híbrida para que la bandera al decuasella. ¡Eh! ¡No me cierres! La idea de Entusia es bastante más inteligente de la de Gran Turismo también, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡No! Ahora me voy y largo yo. ¡No! ¡No! Encima la mía es trasera, tío. ¡Ah! ¡Que una vuelta más! ¡Que una vuelta más! ¡Que una vuelta más, eh! Me encanta cuando hay que girar toda la dirección para entrar en curva. Hay que girarla toda, ¿eh? Y tengo los 900 grados puestos. ¡Vamos, cabrona! Le voy a hacer un lacito. La única opción que me queda es hacerle un lacito. ¿O no? No, no, no. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Me quedo con el interior yo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! He hecho ahí el... Es algo parecido al salto de Irozhaka, ¿no? ¡No! ¡Hija de puta! ¡Corre más que yo! ¡Corre más que yo! ¡No! ¡Sí! ¡No! Ya he tenido más batallas en esta carrera que en todo el directo de Gran Turismo 7 de esta tarde, ¿eh? ¿Y yo qué me lo he pasado de puta madre con esta carrera, tío? Si una furgoneta no va suficientemente rápido, ¿cómo se arregla? Con otra furgoneta más grande. Furgonetas, el directo. ¡Balala, balala, balala! Guapísimo. Guapísimo. Está buen racha. Champagne. Champagne pero más oscuro. Blanco furgoneta de reparto. ¡Uh! Bitono. Negro también con la moldura gris, ¿eh? Cuidado. Salimos en segundo puesto y tenemos detrás un MX-5. Un M3 EVO, un Camaro Z28 y un Infinity. Bueno, un Skyline Coupé. ¿Te imaginas ganarle a un M3 EVO con una Elgrand? Contenido de calidad. Oye, suena más furiosa que la estima, ¿eh? Y lo de adelante es un Galant, por cierto. El Grand. Oye, pues es más estable el paso por curva que la estima, lo digo en serio, ¿eh? No es tan driftera. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, hija de puta! No, que subira... Según las lances, ¿eh? Yo, esto me ha encantado. Hay que repetirlo. Eso me ha encantado, tío. Fuera coña. Lamentablemente no he habido pique en esta carrera, pero en cambio estoy dando un espectáculo de drift. Escúchame. Nivel que eche su silla casi, ¿eh? Si es que es bonito. Si es que esto es bonito hacerlo, tío. Ese momento que hace el coche pinchado quemando un rueda para salir escarabando como un loco. Eso es muy bonito de ver. Me siento mal por el nivel de humillación al que ha sido sometida el M3, ¿eh? Volvamos al proyecto de estima. Un rally con la estima y me ponen de rival un 406 cupé. Es que esto es... Ah, nada. Entrar. Entrar. Si es que encima el mío es híbrido. No puedo jugar con las marchas. Es híbrido, tío. Nada, pero han llegado las curvas. No os preocupéis. ¡Ja, ja, ja! Se vienen volantazos todo el rato. Me encanta. Vamos, hija de puta. ¡Para adelante, para adelante! ¿Cuál será el botón de freno humano, tío? Este, este, este. Es el R2. Ok. Acabo de cubrir cuál es el freno humano. Nos cagamos, señora. ¡Hostias! No te creo. Y yo espectacular. Espectacular. Que bien me lo estoy pasando con esta puta mierda sin ningún sentido. En serio. No es normal, ¿eh? No es normal. Vaya, busca. Busca el agarre. Busca el agarre. Siempre avanzando. Siempre hacia adelante. Siempre hacia adelante. Ese gancho me ha venido. Vamos. Como anillo al dedo. Porque si no, la curva esa no la daba. Si no, la curva esa no la daba, tío. Y llegamos a meta. Hemos recuperado la autoestima ya, ¿eh? Ese RP que he marcado cuando he descubierto que tengo el freno humano con un botón. Para mayor humillación, por favor, regálame el piullo. Venga, va. Regálame el piullo. Regálame el piullo. Venga, va. ¿Me puede tocar o no me puede tocar? ¿Quién sabe? Es que no tendríamos ni que hacer la ruleta. En plan, el dueño. Toma. Toma las llaves. Toma. O sea, yo no sé ni que hago con carnet después de verte a ti con la estima. Esto está mañado. A mí me están grabando. Y yo esto que da en familia. Me encanta. Son todos monovolúmenes. Pero estáis viendo esto, tío. Que son todos monovolúmenes. Que no me lo estoy inventando yo. Me dan ganas de quedarme atrás, que me pasen y empezar a remontar. Para ver los monovolúmenes andando, tío. ¿Qué coño? Que lo voy a hacer, que me la pela. Vámonos. Shh. Está pasando. Y se la pela. Mira eso, tío. Si es que es un espectáculo. Mira qué cosa más bonita. Mira esto, por favor. Y ahora remontemos. Ahora remontemos con las furgonetas estas. Quita en medio. Tú se te clasificas según potencia del coche. En mí me siento más lento. Mira, atasco. Atasco. Mira las Karens. Hay que cogerlo. Mira las Karens, formado atasco ya en la primera horquilla. Se escapa. Y yo que se escapa la... Se escapa la otra estima. Va, va. Escúchame, el alfa. Este es el objetivo, eh. Es que este juego... Este juego sí siento que con mando lo estás desperdiciando. Tío, tiene tela. Me la sopla jugar a Gran Turismo 7 con mando. Pero en cambio, en Tuxia, pienso que es necesario volante para este tipo de cosas. ¡Qué limpito! ¡Qué bonito! Ahora aquí vamos a cruzar la... Vamos a cruzar lástima. Un poco. Un poquito que sea. ¡Ah! Subviraje. Atroz. Nada, de loco. De loco, de loco. Y ahora queda la mejor parte. A ver qué nos regalan, tío. A ver qué... Estoy realmente deseando ver qué nos regalan. Porque lo que sea que nos regalan nos va a gustar. La alfa. ¡Vamos! ¡Vamos, la alfa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, la alfa! Uf, uf. Ha pillado mejor curva la Petacrysor, eh. ¡Salto! ¡Salto! ¡Salto en paralelo! ¡Salto en paralelo! Es un poco lamentable, no le da. Quiero un pique en recta. Quiero un pique en recta. Es que no puedo mirar para atrás, que es la putada. Oye, ¿se habrá quedado pinchado algo o qué? ¡No, hijo de puta! ¡Me ha engañado! ¡Me ha engañado! Pensaba que se había quedado pinchado en el mapa o algo. Se había pegado una hostia o algo. ¿Cómo me ha estafado la Petacrysor, tío? A por ella. Esta es como hay que hacer la fina para ganar, eh. Y también tiene entusia en botón para picar embrague, lo cual vendría muy bien, aunque este coche es automático. ¿Ahora me vas a poner en recta? No. Ya no me pillas en recta. Ya no me pillas en recta. Tiro yo para arriba, tengo más motor que tú y te gano. Hostia, ¿cómo me ha estafado la... ¿Cómo me ha tomado el pelo la Petacrysor? Se parecía que estaba muerta, ¿sabes? Y estaba... Y estaba de parranda. Frenamos a tiempo, frenamos a tiempo, frenamos a tiempo, frenamos a tiempo. ¡Pon! Yo regálame la Petacrysor, regálamela. ¿Qué te cuesta? Regálame la Petacrysor, venga. Regálamela. Regálamela a Petacrysor, entusia. ¡Vamos! Puede ser nuestro último intento de lograr el C3. Hay que acabar este directo con un C3, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Vámonos. El Pantera ha salido fuerte, ¿eh? Están del plan de... ¿Qué coño pintamos aquí? El C317 y el Pantera, en plan de... ¿Nosotros qué coño pintamos aquí? ¡Están del medio! Porque te puedo hacer la misma a ti, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Me voy a quedar sin punto de entusia, tiene pinta, ¿eh? ¡Perdón! ¡Me aparto! Oye, el Pantera corre más que el Petacrysor. ¡Hostia! Pero no frenas de esa forma, cabrón, que me llevas puesto con el Break Check. En recta me va a violar, pero estoy aguantando el ritmo en curva. Quedad con eso y ser felices. El Toca al Casal reducir ayuda, ¿eh? En este juego ayuda. Este juego me tenía embrague incluso, pero yo lo tengo con un botón random. Yo creo que lo tengo desactivado. Aparte está semi-automática, no tengo embrague. ¿Le estoy aguantando el ritmo en Pantera con un Petacrysor? ¿Le estoy aguantando el ritmo en Pantera con un Petacrysor? Está pasando. No, 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 no tiene sentido. No, de loco, de loco, de loco. No, no, olvídate, olvídate. No tiene sentido. No, 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 no juegues conmigo de esa forma, ¿eh? No me cierre, no me cierre, cuesta arriba. Con lo que me cuesta recuperarme, tío. Es el coche más dosis de los que he llevado de todos los monovolúmenes, ¿eh? Te lo digo en serio. No tiene el toque rabioso de la estima, pero bueno. Uf, lo que falta para comérmelo. Aquí vas a frenar, ¿verdad? Aquí vas a frenar, aquí vas a frenar. Aquí siempre frenas, porque eres su mierda. Aunque aquí siempre frenas. Pero no me cierres, no me cierres. Me lo llevo puesto, joder. Escúchame. Esta carrera no la voy yo a... Esta carrera no la pierdo. Cualquier coche, puede ser un coche de carrera, si tiene los cojones, hacerlo correr. Esa es la filosofía del Q3P. Cuarta. Aquí, frenada, súper fina y al vértice. Te podría haber acercado más, pero bueno, no ha ido mal, no ha ido mal. Tramo de curvas y la carrera es tuya. Vamos, se puede. Se puede, equipo, se puede. Le saco dos segundos, está hecho. Y de aquí, no hacer ninguna locura, ni coche se vaya de culo. Que no se te muera cuesta arriba, que podría pasar. No está poco muy ágil que digamos el Petr Chrysler, ¿eh? Esta curva es mágica. Esta curva es mágica, esta curva es magia. Esta curva es mágica. Mágica, mágica. ¡Ahí está! Ahora aquí, cuidado, el vértice. Nos apoyamos en los interiores. No dejamos hueco. Si te quieren adelantar, que se lo ocurren. Aguanta la segunda. Esto no parte. Esto no parte, aguántala. Ahora sí, tercera. Tercera y nos vamos de fiesta que hemos ganado la carrera. Si nos ponemos serios, esto tiene potencial. Le hemos ganado un Pantera. Y ahora, y ahora, como no me toque el C3, esto para mí no ha servido de nada. Es que no quiero que me toque otro coche, quiero el C3, tío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!